Permitidme Dios mío que mi alma se espalda por lo ancho del mundo donde pueda gozar, contemplando grandezas y bellezas creadas, abismada en las notas de un divino cantar. Permitidle que vaya por los mares a solas, por su ancho y su hondo y se bañe en su azul, y que juegue en la espuma que corona las olas, y que sepa y que sienta que a mi lado estás tú. Permitidle que vaya en las alas del viento y que cruce en la brisa por los campos en flor, aspirando su aroma como el ser muy sediento, al hallarse a la fuente que mitiga su ardor. Que resbale del río por la suave corriente y al cruzar los escollos pueden ellos cantar, que susurre en el dulce murmurar de la fuente, la canción en que pueda tu grandeza alabar. Permitidle que siga de la luz el sendero, en los rayos de oro luminosos del sol, en la mística lumbre del plateado lucero, y se halle a la lumbre de tu rostro, Señor. Tú que hiciste mi alma con tan grandes anhelos, haz que pueda algún día a la fuente arribar, donde sacie sus ansias y no sufra desvelos, donde pueda al amparo de tu amor habitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!